¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título, vamos a hablar del huevo cocido, huevo duro, huevo hervido o como soleis llamarlo por vuestra zona, para nuestros canarios, silvestres y exóticos, ya que habéis sido varios suscriptores lo que me habéis pedido este vídeo. En primer lugar, os explicaré las propiedades y beneficios del huevo, a lo largo del vídeo iré dando una serie de recomendaciones y consejos sobre su consumo y por último os enseñaré las diferentes formas de suministrarlo. ¡Empezamos! El huevo hervido es un gran complemento en la alimentación de nuestras aves debido a que es un alimento muy completo. Contiene gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que favorecerán el correcto desarrollo de nuestros ejemplares fuera o durante la temporada de cría. Recordaros que el huevo tiene que estar en su punto, es decir, ni muy cocido ni a medio cocer, para que no sea perjudicial para nuestros pájaros. Si tenéis la suerte de conocer antiguos criadores y habéis podido hablar con ellos, seguramente os hayan comentado que antes no había tantas pastas de cría industriales como hay en la actualidad, o directamente ni existían y que a pesar de ello cada año disfrutaban y lograban sacar a casi todos los pichones adelante simplemente con una buena mixtura, frutas y verduras y con un trozo de huevo cocido que algunos mezclaban con un poco de pan rallado para conseguir una buena textura. Como sabéis el huevo se compone de tres partes fundamentales, la clara, la yema y la cáscara. La clara es una fuente importante de proteínas y aminoácidos esenciales que contribuyen a favorecer un desarrollo óptimo de nuestros pájaros y que además, como no contiene grasas, no va a hacer que los pájaros engorden en exceso y sea perjudicial para su salud. Sin embargo, la yema del huevo contiene gran cantidad de vitaminas y proteínas pero a su vez es una gran fuente de grasas, por lo que tendremos que tener especialmente cuidado con esta parte del huevo y no abusar ya que podría afectarles al hígado y al páncreas. También comentaros que la yema de huevo produce efecto dor en nuestros canarios, ya sabéis aquellas pequeñas manchas de color dorado que le suelen salir a la mayoría de los canarios en partes específicas del plumaje y que son penalizables en concursos sobre todo en canarios de color. En cuanto a la cáscara, como ya vimos en uno de mis vídeos que os dejaré el enlace en la descripción, es un complemento ideal para la época de cría, ya que es una fuente importante de calcio que ayuda a la correcta formación de los huevos, pero la cáscara de huevo no se les puede poner a los pájaros directamente, ya que puede provocar la aparición de salmonellosis. Por ello os dejo el enlace al vídeo donde os explico los diferentes métodos que podéis emplear para tratar la cáscara antes de suministrársela a nuestros pájaros. Como siempre os digo, no es conveniente que abuséis de ningún tipo de alimento o producto, ya que todo en exceso puede ser perjudicial para nuestros pájaros. Durante la cría, si por diversas circunstancias no podéis adquirir pastas de cría, pues podéis añadir algo de huevo que ayudará a que los pichones se desarrollen y salgan adelante. Lo ideal es que cambiéis el trocito de huevo al menos dos veces al día, para evitar la aparición de hongos y bacterias perjudiciales sobre todo en las horas más calurosas. Y fuera de la temporada de cría, pues podéis ponérselo de manera ocasional una o dos veces al mes. El huevo hervido se lo podemos poner a nuestros pájaros de varias formas. En primer lugar, una vez que el huevo ya está hervido, pues podemos partirlo a la mitad y ponérselo directamente. O bien, lo podemos triturar un poco con la ayuda de un tenedor para que le sea más fácil comérselo. Y además, si lo deseamos, podemos añadirle un poco de pan rallado y conseguiremos una pasta casera muy básica que nos ayudará a sacar adelante a nuestros canarios. De manera ocasional, también podemos partir el huevo a la mitad y colocárselo en la jaula cocina junto con la cáscara, que como ya vimos es una fuente importante de calcio. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejaré una anotación por si queréis más información sobre cómo preparar la cáscara de huevo para nuestros pájaros. El huevo cocido junto con la almendra es un gran multivitamínico natural que podemos emplear en cualquier época del año, en mi caso suelo utilizarlo ocasionalmente durante la época de cría y la muda, ya que es en estas etapas donde nuestros ejemplares sufren un desgaste mayor. Lo ideal es añadir 1 o 2 almendras junto con la yema de un huevo hervido. Todo esto lo trituraremos y lo mezclaremos muy bien hasta conseguir una mezcla uniforme. Y de esta forma tendríamos listo un multivitamínico natural para nuestros pájaros que constituirá una fuente importante de vitaminas y minerales que estimularán el organismo de nuestras aves. También otra forma de aportarle el huevo a nuestro pájaro, que de manera ocasional he estado utilizando esta temporada y la cual aprendí gracias a un suscriptor al que desde aquí le mando un saludo, es batiendo el huevo e introducirlo en el microondas unos minutos hasta que se cocine y posteriormente picarlo y mezclarlo junto con la pasta de cría, que adquirirá una textura esponjosa y muy apetecible para nuestros canarios. Y por último, en el caso de que nos veamos en la necesidad de criar a mano algún pájaro pequeño y no tengamos a nuestra disposición alguna pasta de cría manual y no podamos hacer la pasta de cría casera que os enseñé en uno de mis vídeos, pues podemos mezclar muy bien un poco de huevo con agua y algo de pan rallado. Y tendremos una pasta de cría casera para embuchar que nos ayudará a sacar adelante pájaros pequeños. Siempre teniendo en cuenta por supuesto la especie del pájaro para poder determinar una alimentación idónea, ya que no es lo mismo la alimentación de un pájaro insectívoro que la de un pájaro granívoro. Y también recordaros que en el mercado siempre podemos encontrar pastas de cría comerciales compuestas por huevo, y esta podría ser también una manera fácil de aportarle huevo a nuestros pájaros. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, ya sabéis que el huevo contiene gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que favorecen el correcto desarrollo de nuestros pájaros, pero siempre emplearlo con moderación. Dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo y si queréis que haga algún tipo de vídeo concreto. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!